Música Llegada a la decimoctava edición de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, considero que este es un buen momento para hacer balance de lo conseguido en este tiempo y para mostrar nuestro compromiso para abordar los retos que nos aguardan en el futuro. Sin duda, la Feria Hoy es una iniciativa cultural consolidada, una iniciativa que goza de prestigio. Y lo es, tanto en los profesionales como entre los ciudadanos, que año tras año disfrutamos aquí en Ciudad Rodrigo de una cuidada selección de los mejores espectáculos de artes escénicas que luego recorren los escenarios de toda España. Año tras año, más de 200 profesionales de las artes escénicas participan en este foro cultural que acoge a más de 30.000 espectadores cada año, acreditando de este modo su posición como lugar de encuentro, de intercambio, de reflexión y de participación cultural y ciudadana. Y ello es gracias al esfuerzo de todos, de administraciones y de personas. Y permitidme que haga un inciso en este momento. Más allá de la colaboración institucional, deseable y necesaria en todo caso, es importante el papel de las personas. Y muchas son las personas que han trabajado a lo largo de estos años para que la feria hoy sea una realidad, que han trabajado en pro del éxito de la Feria de Teatro de Castilla y León. Permitidme que personalice mi agradecimiento a todas ellas, que sé que es el agradecimiento de todos, en una persona, en Rosa García Cano, quien fuera alma y directora de esta feria. Queridas amigas, queridos amigos. En estos 18 años, en estas 18 ediciones, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, con el liderazgo de la Consejería de Cultura y Turismo y la siempre leal colaboración de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la Asociación Cultural Civitas, además de otras entidades, se ha convertido en una verdadera referencia nacional del sector de las artes escénicas. Referente por varios motivos. Por ser un eficaz instrumento para la comercialización de espectáculos. Por ser un proyecto cultural sólido. Un proyecto cultural acreditado, rentable y generador de riqueza. Un proyecto que quiere ser a sí mismo un foro permanentemente abierto a otros horizontes, para mostrar las mejores creaciones artísticas de Castilla y León y también para recoger y para acoger lo mejor de todo cuanto se hace sobre los escenarios en el resto de España y también de Europa, cuidando de este modo muy especial en el occidente peninsular los vínculos fraternos con Extremadura y con Portugal. Prueba de la ambiciosa vocación de apertura al exterior de la Feria de Teatro es la red SMARC, proyecto europeo liderado por la Consejería de Cultura y Turismo. La diversidad creativa de formatos y de procedencias es una de las señas de identidad de nuestra feria. Una feria que pretende, y lo consigue, ofrecer una programación versátil, una variedad de espectáculos, que persigue llegar a todos los segmentos del público y a todos los perfiles de compradores, a todos los futuros espectadores. Además, este año, en 2015, la feria acoge creaciones contemporáneas y propuestas emergentes, pero también las últimas producciones con compañías de amplia trayectoria en gran variedad de formatos, que son el corazón de la programación, que todos vamos a disfrutar, que estoy segura nos resultará de gran atractivo. Y como comprobaremos en breve, podremos disfrutar en la sesión de hoy, habrá lugar para la conmemoración del centenario de Nuestra Santa, para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cuya extraordinaria personalidad queda retratada de manera espléndida. Lo vamos a ver por el Teatro Corsario. Se advertirá así, en esta breve intervención, algunas de las claves del prestigio cosechado por esta cita cultural, que cada mes de agosto, desde hace 18 años, celebramos en una de las más bellas ciudades de Castilla y León. La feria es un foro cultural abierto, un foro diverso y con ambición de seguir creciendo en términos de calidad y de proyección al exterior. Por todo ello, la Consejería de Cultura y Turismo seguirá comprometida con la organización de la Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo. Una feria que se ha consolidado como ese instrumento eficaz para la promoción de las artes escénicas en nuestra comunidad, al tiempo que pone en valor el enorme potencial de las industrias culturales relacionadas con ella. Una feria que estimula la formación de públicos y contribuye a la dinamización de otros sectores estratégicos para Castilla y León, como el turismo. Pese a la difícil coyuntura que hemos vivido en estos últimos años, la decidida apuesta de la Junta de Castilla y León por las artes escénicas y por las industrias culturales en su conjunto se ha plasmado en el fortalecimiento de esta Feria del Teatro. De igual modo, que permítanme señale que se han consolidado e impulsado otros ambiciosos programas, como la Red de Teatros de Castilla y León, los circuitos escénicos y el apoyo a los distintos festivales de artes escénicas que se celebran en nuestra comunidad. Concluyo. La Feria de Teatro de Castilla y León seguirá siendo una iniciativa cultural estratégica para la Junta de Castilla y León, para la promoción y dinamización de las artes escénicas, para el aprovechimiento del patrimonio cultural de la comunidad y para la generación de empleo y riqueza en la comunidad. Con mi deseo de éxito, con mi deseo de que disfruten de esta tarde y de todas las tardes en las que puedan acompañarnos en esta Feria, me despido. Muchas gracias. Gracias.